Cuando de buscar arriendo se trata, hay que armarse de paciencia para encontrar el indicado que se ajusta al espacio, sector y más importante aún al presupuesto. Uno que no solo debe considerar el monto fijo, sino que gastos comunes, agua, luz, internet y un sinnúmero de otros ítems. Están demasiado caros los arriendos. Los arriendos han subido considerablemente. Y no solamente en Santiago, en regiones también. Encontrar el lugar ideal para vivir cada vez es más difícil. Si bien es pronto para afirmar que el aumento de restricciones crediticias está afectando la demanda por arriendo en el Gran Santiago, sí pudimos observar al menos durante el tercer trimestre un aumento en la velocidad del arriendo. Mi nombre es Maripaula Villasmil, tengo 25 años y estoy buscando un departamento aproximadamente hace dos meses. Maripaula quiere mudarse porque su departamento ya se le hizo pequeño. Vive con su madre y su hija en Santiago Centro. Y entre otras razones busca un sector más tranquilo para vivir. Yo principalmente estaba buscando para San Miguel y se me hizo imposible conseguir. Y también estaba buscando departamento de dos habitaciones. Tampoco he conseguido. Y he hablado con varios corredores y dicen que no tienen. Según expertos inmobiliarios de RIMAX, si en 2019 un departamento de dos dormitorios, dos baños costaba cerca de los 400 mil pesos, hoy la misma opción bordea los 550 mil. Además, el movimiento en el mercado se aceleró. Si antes un departamento disponible demoraba en arrendarse 60 días, hoy la transacción se concreta en 30 o incluso solo 15 días. En el caso de los departamentos estamos viendo una caída de un 44% de la cantidad de avisos disponibles. Y en el caso de las casas esta caída es de un 57% si uno compara con la cantidad de avisos que habían disponibles de casas o departamentos el año anterior. La recomendación es estar muy pendientes a la incorporación de nuevas unidades en este escenario que cuenta con gran demanda y oferta restringida. Factores que, sin duda, son una de las principales causas del alza en los arriendos de viviendas. El que encuentra arriendo, así digamos, a su bolsillo, es difícil. Mucha gente que quiere comprar ahora no puede porque subieron las tasas, entonces tienen que optar arriendo. A los factores anteriores se les suma que el costo de la vida también subió. A raíz del alza en el valor de la UF, eso ha generado que también los dividendos se incrementen y que los propietarios, por supuesto, quieran subir el valor del arriendo. Panorama que complica a quienes están buscando una opción para arrendar porque las ofertas son acotadas y cada vez se ocupan más rápido. Panorama